Tan culpable es quien comete los abusos sexuales como quien tiene el deber de proteger a la menor y mira para otro lado y decide taparlo para atenuar el daño político que le pueda producir. Vox ha solicitado personarse como acusación popular en la causa contra la vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra, para que se depuren responsabilidades por el caso de los abusos a una menor por parte del que en ese momento era su marido. Desde Vox nos hemos personado en la causa judicial que se ha abierto contra seis altos cargos de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige la señora Mónica Oltra por presuntas irregularidades cometidas en el caso de Maite, la niña que sufrió abusos por el entonces marido de la señora Mónica Oltra. Para esta formación Chimo Puig tiene la obligación de cesarla y si no lo hace tiene que dimitir y convocar elecciones por ser cómplice de Oltra. Al conocerse que el Tribunal Superior de Justicia ha anulado la multa que Oltra impuso a la residencia de menores de Segorbe, Bastidas acusa a Oltra de extralimitarse en algunas situaciones y de dejadez en otras. Nuevo varapalo judicial para la señora Oltra ya acumula unos cuantos en su gestión en la Consellería de Igualdad. En este caso referente al centro de menores de Segorbe, hoy hemos conocido la nueva sentencia en la que se anula una multa para el centro de menores de Segorbe que se ha declarado contraria a derecho. El señor Puig no puede estar dando la espalda a una realidad que es que la señora Oltra empieza a ser dañina desde el punto de vista político en la gestión de los asuntos a los menores y la señora Oltra, después de conocerse esta sentencia, solamente le queda una salida, la dimisión. Tanto el Partido Popular como Vox manifiestan que es incomprensible que Mónica Oltra siga en su cargo.